Estos ecos que os estoy trayendo de Europa, de ahí la pregunta que formulaba si Europa es la única que puede parar este golpe. Estas manifestaciones que están teniendo lugar, la que estamos viendo en el Coliseo, el hecho de que de pronto un programa de alta audiencia en Francia se expresa en estos términos. También, por ejemplo, uno de los diarios más rotundos, el Financial Times, ha publicado un durísimo artículo contra Sánchez diciendo que amenaza el imperio de la ley. En medio de este escándalo provocado por la ley de amnistía que ha propiciado la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, este periódico ha publicado un artículo de opinión en el que alerta de la amenaza al imperio de la ley que encierra el acuerdo suscrito por el Partido Socialista con las formaciones separatistas catalanas. La columna que lleva la firma de Miriam González denuncia que la mayoría de los artículos publicados en la presa internacional destacan que la extrema derecha no tocará poder en España, pero no caen en la cuenta de que el acuerdo de investidura rompe principios esenciales del Estado de Derecho que jamás deberían verse comprometidos en la democracia madura. La consecuencia del largo plazo derivado de este acuerdo de corto plazo puede ser muy seria, tanto para España, ojo, y aquí va lo importante, amigos, tanto para España como para la defensa de la democracia, y esto es verdaderamente importante, la defensa de la democracia en toda Europa, Financial Times. Lucio, Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, encantado como siempre de participar en tu programa. En tu programa, en el Mundo al Rojo, estaba haciendo un repaso para los telespectadores y para nuestros colaboradores de cómo Europa está integrando en sus programas críticas, incluso mofas, sobre lo que está sucediendo en España y acabo de traer este artículo del Financial Times. Sí, bueno, en principio, el Financial Times lo que básicamente acredita es que se está dando un golpe de Estado, porque es así. En principio, según este artículo, pues, ¿se oye bien, María Jesús? Perfectamente, Lucio. En principio, esta ley de amnistía, este acuerdo entre Junts, entre la ETA y entre el PSOE, pues, incumple siete artículos de la Constitución Española. Por ejemplo, el artículo primero, que determina que los ciudadanos y los poderes públicos tienen que estar sujetos a la Constitución Española, lo que representa el Estado de Derecho. El artículo 9,3, que es el principio de legalidad, el artículo 14 y el artículo 149.1, que es el de la igualdad de todos los españoles, el artículo 62, que prohíbe los indultos generales y la amnistía, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el artículo 17, que alude a la independencia judicial, y, por último, el artículo 139.1, en el cual se determina que todos los españoles tienen los mismos derechos. Pero también, María Jesús, también incumple esta ley de amnistía, este acuerdo entre Junts y, sobre todo entre Junts y el Partido Socialista, porque recordemos que los acuerdos entre Junts y la ETA, es decir, Viltu, muchos de ellos no se saben, están tapados. Ya lo sabremos a lo largo de la legislatura. Decía que también incumple la ley de amnistía, y este acuerdo entre el PSOE y el resto de sus socios, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que alude a la obligatoriedad de todos los países miembros de la Unión de respetar la democracia y el Estado de Derecho. Pero, sobre todo, este artículo se refiere a un concepto bolivariano, a un concepto venezolano, que se introduce en todas las repúblicas bolivarianas, o en las cuales desaparece la democracia y el Estado de Derecho. Por ejemplo, la de Hugo Chávez. El concepto es lawfare. El lawfare traducido es guerra judicial, pero lo que persigue este término es a los ciudadanos, persigue judicialmente a los ciudadanos por ideas políticas. Esto es lo que pretenden los independentistas, que en el juicio del 1 de octubre, pues las sentencias condenatorias evidentemente se transformen. Es decir, los jueces son los culpables porque han perseguido a estos independentistas simplemente por sus ideas políticas, no porque hayan cometido delitos. Esta es la base de la ley de amnistía. Por tanto, rompe el Estado de Derecho completamente y la división de poderes. En España la división de poderes dejaba mucho que desear, porque no ha sido una división de poderes perfecta, pero sí que había una cierta división, la cual se carga totalmente este término, lawfare. Y, por supuesto, también lo que alude igualmente este artículo es a los distintos pasos que van a seguir para implantar una dictadura comunista, al estilo, repito, de Venezuela. El primer paso es la ley de amnistía, que pretende también, evidentemente, romper la alternancia de poder. Es decir, que la derecha no vuelva a gobernar nunca jamás, básicamente porque hay un pacto entre los independentistas y el PSOE y la izquierda, los comunistas también, porque el PSOE ya es comunista, que lo impide. Lo que pasa es que en España es más grave todavía que en otros países porque aquí se rompería el país. Lucio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muy buen fin de semana. María José, si me permite, es un último apunte. Sí. No voy a detallar los pasos porque no tenemos tiempo, pero sí que voy a decir que hay una cierta esperanza, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La única vía para parar este golpe es que los jueces que tengan que aplicar la ley de amnistía planteen una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta cuestión prejudicial, pues lo que se basa es que sí es contrario al Estado de Derecho. Esta cuestión, pues el Tribunal Europeo paralizaría el proceso. Y esta es la única vía para que se pare el golpe, además de las manifestaciones que visibilizan el golpe de Estado. De todo esto tenemos preparado hablar esta noche. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Un saludo.